Sé que piensas marcharte y ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerdo a que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Vaya a saber Dios Y Mauro se lo tiene Él es amiga de un por diosero Y toma fetas cuando está mal Si su cuna fue un triste agujero ¿Cuál es la culpa que debes pagar? Nadie le dijo que venía primero ¿Y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana 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 Puedes ser feliz igual Ana Puede ser feliz igual Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos instantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Vos sos mi obsesión Quisiera atraparse Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero ser libre Para un nuevo amor Para un nuevo amor Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas No aflojes No aflojes mi amor No aflojes vos Tira Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En una tari Son las cuatro y no puedo dormir Sigo a la calle a pilear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por re Hay quien tira para abajo Y yo me trato de zafar Hay quien que grites de los nuestros Hay quien que lo va a golpear Pero venga Lo que venga Va bien o mal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.